...es llamado de la paz. Me acompaña el Ministro de Justicia Héctor Arce, con quien vamos a conversar a propósito de la demanda interpuesta. Este es un asunto de justicia plenamente el que Bolivia está reclamando. Así es, muy buenas noches. Un cordial saludo a toda la audiencia de la Red Uno. Bolivia está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Bolivia ha logrado llevar con toda solvencia, con toda plenitud, el tema más importante que hacen nuestras relaciones internacionales. Nuestra centenaria demanda de reivindicación marítima ha sido puesta en conocimiento, ha sido llevada ante el más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, y lo ha hecho con la mayor solvencia. Yo he tenido una sensación que, según la información que he tenido, se ha reprisado en muchos sectores sanos de la nacionalidad boliviana, en nuestro país y también aquí, en todo el grupo que está formando esta delegación, los expresidentes, los excancilleros. Hemos quedado gratamente sorprendidos por el profesionalismo, por el nivel extraordinario que han mostrado nuestros profesores. Muy bien, aquí está don Héctor Arce respondiendo las preguntas del que no me pierda. Adelante, Cecilia, adelante, César. Comencemos con las damas. Cecilia, adelante. Muchas gracias, Marcos. Ministro, gracias por conversar con nosotros esta noche y para el país a través de que no me pierda. ¿Por qué abogados extranjeros nos defienden en este momento y realizan los alegatos en el marco de esta corte internacional? Sería bueno también que nos explique. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto saludarla desde aquí de Salaya hasta Santa Cruz de la Sierra. Estas cortes internacionales son cortes de un altísimo estándar y son cortes que se han formado en función al desarrollo máximo del derecho internacional en toda su expresión y como todo en la vida tienen abogados especializados que tienen una gran experiencia en estos temas, que tienen un gran conocimiento del derecho internacional, que es el derecho que juega en estos temas y por supuesto que se recurre a ellos. Todos, absolutamente todos los países que han litigado en las cortes internacionales, en la Corte Permanente de Arbitraje o en la Corte Internacional de Justicia, siempre han recurrido a este grupo de abogados especialistas y especializados en el tema. Lo ha hecho Perú, lo ha hecho Chile, lo hace Nicaragua, lo hace Costa Rica, con muy raras excepciones. Y Bolivia, reitero, ha tenido la extraordinaria posibilidad de conformar un equipo de un altísimo valor académico, de un altísimo valor por su diversidad y la confluencia de ideas que tienen entre ellos, pero también, reitero una vez más, por la comunión que tiene este grupo con el sentimiento de justicia, de verdad y de corrección que tiene la causa boliviana. En relación a la consulta que nos hacía sobre las declaraciones de la gente de Chile, primero lamentar, lamentar profundamente que un hombre de la talla del profesor Grossman, el profesor Grossman es un gran profesor, ha estado muchos años dirigiendo una de las mejores universidades norteamericanas, la Universidad de American University, es un hombre muy formado y es profundamente lamentable que un hombre de la talla académica que él tiene se haya referido a la presentación de Bolivia como una caricaturización o una visión caricaturesca de los hechos. Eso es absolutamente irreverente, eso no está de acuerdo a la talla profesional que tiene el profesor Grossman y eso no está en función al respeto que se debe tener ante una instancia tan grande como es la Corte Internacional de Justicia. Hay que recordarle muy respetuosamente al profesor Grossman de que la demanda boliviana ha llegado hasta aquí, ha sobrepasado un intento de huir de Chile de la jurisdicción de la Corte, ha sobrepasado la etapa de jurisdicción y bueno, es una demanda que se basa en las grandes instituciones del derecho internacional, por supuesto a partir de los hechos históricos que han generado. Y aquí hay que hacer otra aclaración. En un afán un poco preocupado, casi desesperado, no sé si el canciller o el agente de Chile han dicho de que parecería que se estaba hablando ante una Corte de Historia. Por favor, los hechos históricos son los que dan nacimiento a las situaciones jurídicas y así como en el proceso Perú-Chile y muchos otros procesos que se han llevado adelante, los hechos históricos en determinados momentos, en determinados tiempos son los que generan los actos jurídicos o los hechos jurídicos en los cuales se fundamentan las acciones, las demandas. Y esa es otra descalificación también que no amerita, no amerita y no se justifica más allá de la preocupación de la desesperación que muestra Chile como yo lo he hecho en otras ocasiones ante la contundencia, ante la certeza de los alegatos de Bolivia. Por supuesto, los hechos jurídicos y las acciones jurídicas, los actos jurídicos en los que se basa la demanda boliviana se basan en hechos históricos y esos hechos históricos tienen que ser conocidos. Y no hay nada caricaturés con esto. Estamos hablando de hechos de gran relevancia, estamos hablando de acuerdos internacionales, estamos hablando de práctica diplomática, estamos hablando de promesas unilaterales, estamos hablando de stopper, estamos hablando de muchos elementos que hacen al derecho internacional y que son las grandes fuentes del derecho internacional. Por lo tanto, son incomprensibles, muy políticas, poco profesionales, poco respetuosas. Nosotros lamentamos esas alocuciones, no vamos a querer en eso, pero las entendemos porque son muestra de una preocupación extrema que tiene aparentemente el equipo chileno por la contundencia de los alegatos bolivianos. Yo no me imagino lo que pueda decir Chile el día jueves y el día viernes. Sí puedo imaginarme quizá que recurra a chicanas, como decimos los abogados, a pequeñas triquiñuelas para tratar de eludir la acción contundente del derecho que respalda los actos jurídicos en los cuales se basa la demanda boliviana. Puedo entender eso. Un poco el abogado que sabe que no tiene la razón y que tiene que tratar de ganar el juicio como sea. Sería muy triste, sería muy lamentable para un país, para una nación como Chile, que se aprecia de ser una nación desarrollada, avanzada, respetuosa de las normas del derecho internacional y de las instituciones del derecho internacional. Veremos qué es lo que pasa. No compartimos esas expresiones irrespetuosas, irrespetuosas no solamente a nosotros, sino irrespetuosas a la Corte, a la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, vamos a esperar el desarrollo de las audiencias para hacer mayores comentarios sobre las posturas que cada una de las naciones tiene. A nuestra manera de ver hay mucha claridad. Hay un Estado, hay una nación que habla con la justicia, que habla con la razón, que habla con la historia y que funda su demanda en derecho. Y vamos a tener seguramente un Estado de que va a tratar de desvirtuar y eludir la acción de la justicia bajo determinados elementos que bueno, habrá que ver cómo nos justifica. No quisiera adelantarme yo más a lo que pueda decir Chile. Muy bien, César, vamos con usted a la paz y su pregunta. Muchas gracias, Marco. Saludos, ministro. La prensa chilena afirma que la causa marítima es más política que jurídica. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, muchas gracias, César. La causa boliviana es una causa profundamente arraigada, sostenida sobre las grandes bases del derecho internacional. Los acuerdos, las promesas unilaterales, la práctica diplomática, el estopel y otros elementos que vamos a verlos el día de hoy son el fundamento central, el fundamento jurídico de una causa fuertemente respaldada, justamente los grandes principios, las grandes instituciones y los grandes elementos que hacen al derecho internacional. ¿Qué es estopel, perdón? El estopel es un... es la obligación de cumplir la promesa dada, vamos a desarrollarlo en las presentaciones orales, es un instrumento jurídico que asegura que la palabra empeñada y el reconocimiento que se haga debe ser efectivamente cumplido. Es una figura jurídica de larga data que también ha sido desarrollada dentro del derecho internacional que confluye en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, nuestra demanda principalmente se basa en acuerdos, en práctica diplomática, en promesas unilaterales que son los elementos centrales que la Corte ha desarrollado durante todos estos años, estas décadas y que... sobre la cual se ha dictado una gran jurisprudencia. Por lo tanto, esa afirmación de que es una causa política es verdaderamente vergonzosa. Nuestra causa es una causa jurídica, es una causa que se asienta sobre las grandes instituciones del derecho internacional y que, por supuesto, tiene que desarrollarse en base a la historia donde se han formado y se han desarrollado donde han surgido estas grandes instituciones. El manejo político de este tema, bueno, eso es verdaderamente reprochable, ¿no? Hemos escuchado algunas elecciones, algunas referencias que hace la prensa chilena. El presidente Evo es el presidente que le ha dado mayor estabilidad a la nación boliviana. Son 12 años de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo como nunca antes hemos tenido en nuestro país. Son 12 años de un crecimiento y un desarrollo, un despertar de la nación boliviana y es esa estabilidad justamente la que se ha logrado en base al trabajo, al esfuerzo, al buen gobierno que representa nuestro gobierno y es esta estabilidad que nos ha permitido justamente llevar este caso a los más altos tribunales, llevarlo a la más importante corte que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica. Y todo esto se ha hecho por supuesto sin necesidad de ningún apoyo político basado en la demanda marítima. El presidente Evo ha ganado la elección del año 2005, ha ganado la elección del año 2009, ha ganado la elección del año 2011, hemos ganado infinidad de elecciones y referéndums por situaciones sin necesidad de que exista siquiera la demanda marítima. Más bien la estabilidad del país, la estabilidad de la nación es la que ha creado las bases para que se pueda llevar adelante esta demanda y las condiciones a las que se las ha llevado. Perfecto, muchas gracias al doctor Héctor Arce. Buenas noches, Cecilia, buenas noches, César. Buenas noches, Cecilia y César. Un saludo aquí a más de 10 mil kilómetros de distancia y un saludo a todo el pueblo boliviano que sabemos que está con fe y con esperanza en esta causa jurídica, la causa más importante de la nación boliviana en cuanto a temas jurídicos y temas de derechos se refiere. Buenas noches para ustedes, amigos del que no me pierda. Buenas noches, Marcos, muchas gracias, Ministro, realmente conversar a esta hora de la madrugada, son las 3 de la mañana allá en Holanda, o más, digamos, que hace mucho frío, César, muchísimo frío, ¿no? Así que hay que abrigarse. ¿Están saliendo del frío allí en Holanda, no? Yo he visto que está frío casi todo el año, no sé, pero lo he visto a Marcos muy abrigado en sus informes y a todos los asistentes. Bueno, le vamos a preguntar a nuestros invitados esta noche porque vamos a seguir hablando de la Haya, me dice Isa, Isamer Quevedo, politólogo que nos acompaña.